Esta semana la ministra estuvo de profe en el colegio Marco Fidel Suárez de la ciudad de Bogotá donde le activó el gen digital a estudiantes del séptimo once presentándole los principales riesgos a los que todos estamos expuestos en el mundo digital Ciberdependencia, ciberacoso, sexting, grooming y masi, material de abuso sexual infantil son los cinco monstruos que queremos derrotar y se llevó a cabo el segundo campamento nacional Generación Pacífica en Chinauta, Cundinamarca allí 190 estudiantes y 190 profes vivieron una experiencia inspiradora que los fortalecerá como líderes de ciudadanía y paz para sus comunidades Apartado está escribiendo su nueva historia gracias a la educación La ministra acompañó la inauguración de la segunda etapa de la Universidad de Antioquia en este municipio que beneficiará a 1.500 estudiantes y aportará la innovación, desarrollo tecnológico y productividad del noroccidente colombiano y también participó en la entrega de los resultados de la encuesta nacional de lectura junto al presidente Juan Manuel Santos Allí la ministra explicó las estrategias que ha liderado el Ministerio de Educación en los últimos ocho años para fomentar el gusto por la lectura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!